40.000 likes y Kevin viene aquí a trabajar junto conmigo Hoy venimos a comprarte toda la carta ¿Te parece? Yo venía a fit y me voy fat ¡Uala, tío! Es como mi cabeza, tío ¡Oh, señorito! ¡Qué rico esto! Muy buenas, papetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal Nos encontramos en el cono norte de Lima En la avenida... Iba a decir pirañón, ¿sabes? En la avenida Marañón, cuadra número 5 Y esto que tenemos aquí detrás Supongo que ya sabréis lo que es Es la famosa comida de la tía Veneno Pero Kevin, nosotros ya hemos probado la comida de la tía Veneno Es verdad, ¿por qué no le damos una sorpresa Y le compramos toda la carta a la tía Veneno? Esto va a ser epicardo Le vamos a dar una sorpresa a la mujer de la otra vez Mamá de cuatro hijos, saco adelante a mis hijos sola Gracias a mi carrito 4x4 Yo creo que esta gente detrás de la pantalla Tiene que dejar una manita arriba de suscribirse Dele, hermano, una manita arriba ahí Vaya gallo Dele, hermano Y ahora si, va siendo la hora del bitute Así que vamos a jamear ¡POMER! ¡Hola, Señito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué novedad? ¿Cómo estás? ¿Has visto el vídeo? Claro, el vídeo he visto. Hermoso. Ha habido bastante... Han venido varias personas a consumir. ¿Sí o qué? Buena propaganda, buena propaganda de verdad. Yo agradezco a ustedes por esa propaganda que me han hecho en Youtube y tanto en TikTok. Han venido varios a preguntar que el page estaba riquísimo, la publicidad era rica. ¡Ricaso, buenaso! Pues mira, hoy venimos aquí a grabar algo diferente, ¿vale? Porque la otra vez nos dejamos algunos productos, algunas hamburguesitas que no probamos. Hoy venimos a comprarte toda la carta. ¿Te parece? ¿Tienes mesa libre? ¡Vamos allá! Vale, compañeros, pasen que a fondo hay sitio. Pense cómodos, como si estuvieran en casa. ¡Oh, rico, rico, rico! Vale, cuéntanos un poquito, Sellito, ¿qué es lo que tienes? hamburguesas de carne, bróster, alas, piernas, pecho e encuentro, con arroz, chauja, choripán, hay hamburguesas de pollo, carne, hay pollo de silachado. ¡Pues venga! Tenís hambre, ¿no? ¡Mucho hambre! ¡Tengo hambre! Vale, pues tocarte todo. Somos lo que somos. ¡Ah, estamos puestos! Pinta el pecho que te vas a comer. ¡Madre mía, buena pecho! El pechamen, ¿eh? Tengo una pregunta. Hace mucho calor. ¿Puedes encenderle el aire al acondicionado, por favor? Dios, qué pinta que tiene. Mira, mira. Dígame, ¿quién es igual? Pues nada, hamburguesa de carne, salchipapa, choripán... ¿Todo? Sí, todo. ¡Todo! ¡Todo! Mira el sonido. Este es el sonido de la felicidad. Es el sonido de la magia. Vamos a comprobar si está caliente. Y cuénteme, ¿cómo ha pasado usted la cuarentena? Uy, trabajando de casa. Siempre repartiendo de domicilio. Todo, gracias a Dios. Nuestros clientes siempre han estado consumiendo. No he dejado de trabajar, de verdad. Gracias a Dios. Muy bien, chévere. ¿Esto qué es, la salchipapa? No, eso debe ser el pecho. Ah, el pecho. Ah, con arroz también. ¿Le traes comido arroz? Pero solo un plato. Sí, creo. ¿Y esta vez cuántos platos? Dos. Recuerda no volver a hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Crema, crema. Sí, sí, sí. Como te dije otra vez, todo el veneno que tengas, por favor. Todo el veneno que puedas para rejuvenercer mi cuerpo. Un poquito más de químico, por favor, por ahí. Acá está el toque, ¿eh? El toque, el toque. El toque mágico. Este sí. Oh, ¿eso qué es? Esa es la tartara peruana clásica. Oh. Ahí viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Dios. Toma. Toma el pechamento. Dios, qué pinta. ¿Qué va a ser? What the fuck. Oh, más grande que otra vez, ¿eh? Esto es de los costos, tío. ¿Cómo se nota señito que somos VIP ya? Mira, mira esto, ¿eh? Mira todo. Todas las papitas, todo caliente, ¿vale? Recién hecho, el arrocito, la lechuguita, ¿vale? Y obviamente, pues, todas las cremitas. ¿Por qué me excita tanto? Yo alucino cada vez más con Perú, tío. Hamburguesa con papa. ¿Hamburguesa con arroz? No. Ah, no, 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 pero arroz aparte. ¡Uala, tío! Mira. Vaya explosión, tío. ¿Vamos a poder? Eh, vamos a poder, sí, sí. Tenemos hambre. Llevo dos días sin comer para venir aquí. Uy, no sé por dónde empezar, tío. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Que nos sirva todo, ¿vale? Y ahora atacamos, que tengo hambre, tío. ¡Dios! Bueno, se nos está empezando a acumular el trabajo. ¿Qué precio tiene todo? A ver, esto de aquí, ¿qué precio tiene Lalita? Lalita está a siete. Lalita está a siete soles. El pecho, nueve cincuenta. Cada hamburguesita, cuatro soles. Venga, vamos a darle callita, brava. ¡Vaya pinta que tiene! ¡Madre mía, chaval! Es que hay más, hay más. ¡Qué rico, ¿no? No me toques, tú no sabes quién soy en primer lugar hoy. Mira este, este es de pollo también. Pero rico, tío. Mira, fíjate, mira. Este torcillito está para chuparse los dedos. Pero igual de pollo. El de carne de momento... Me ha encantado, tío. Es que la sazón de la calle es única, tío. Si eres turista que está viendo este vídeo, tienes que irte a Colo Norte a probar la verdadera comida callejera. A probar el verdadero sabor peruano. Menú de chambón, ¿eh? Me voy a venir a comer aquí. Este es el famoso choripán, ¿vale? Chorizo con papa, con todas las salsas. Y ahí tienes lechuga también, ¿no? Sí. Hostia, ¿qué no tiene esto? Toro, torito, toro. Dime la verdad. ¿Esto cura el COVID o no? El ajo. El ajo, el ajo locura. Vale, vale. En resumen, sí que locura. Perfecto. ¡Mmm! 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 ¡Joder! ¿Sí? ¡Pica! ¡Pica! ¡Uh! ¡Pica! 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 La pulsa, a la muñera. ¿Eh? ¿Te ha pasado ese aingito aquí? ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! Um. ¡Ahh! Esta crocante. Y te digo una cosa. Hemos probado varios pollo bruster en otros lugares y sin duda, el de esta mujer, el de este aingito, ¡el mejor! Pues aquí tenemos el pechito, ¿vale? Que también viene con arrocito, viene con lechuguita Y también con papita frita, como no, el producto milenario Esto de aquí es el muslo Y aquí tenemos la alita A ver si podemos con todo De momento nos hemos comido tres hamburguesas, una de carne, una de pollo y una de choripán Mira esto, mira esto, una de las cosas que más me gusta de la calle Y además de esta mujer Es que está súper crocante, mira Fijaos, ¿eh? Mmm Buah Sin duda es mejor porque bueno este, tío Mira qué pedazo de muslo aquí, ¿eh? Qué espectacular, tío Qué espectacular, felicidades ¿Quieres probarlo, hombre? A ver, a ver Póralo, tío A ver, cámara Ahí La chuchera ¡Ah! ¡Quema, quema! ¡Ah! ¡Qué corte, Eva! Ok Espectacular, ¿eh? Vale, ¿este de aquí cuál es? Es el pollo de silachado Pollito de silachado ¿Y falta algo más para comprarte la carta? Ah, las salchipapas ¿Qué? ¿Cómo estás pidiendo? Yo estoy ya empezando a estar lleno Pero bueno, tengo aún un riconcito ¿Nos vamos de aquí fat? Yo venía fit y me voy fat De la pitrimitri, ¿no? De puta madre De puta Ahí está, ¿qué? Aquí Buena Buena Buenazo Riquichichichu ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a caer? Pero no es cosisísimo Ya cabronable, bien Mira esto, tío Pero es que Me estoy empezando a llenar ya, ¿eh? Estamos comiendo mucho Y ya empiezo a sentirme Con un poquito de pesadez Oh, 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 oh Que se me cae Hoy, hoy me vengo Me vengo Mira esto Es que no puedo Mira Es como mi cabeza, tío Oh, que lo voy a sentir Me voy a meter en un español No sé por dónde empezar, tío Me estoy poniendo nervioso Mira, mira Aquí Aquí está todo el pollito, ¿vale? Con arroz Con pocos del mar Mmm, mmm Oh, señorito Qué rico esto Qué rico Me voy a quitar un poco de papa Porque me acabo de comer ya 4 kilos, ¿sabes? Prueba esto, tío A ver Sí, con el comer Crema Crema menos que un montazo Este es mi top, ya, tío Bien, eh Tío, mira como estamos relajados en la mesa Esto no es normal Somos los cerdos, tío Cuercos, cochinos, marranos Lo siento, señorito Luego los limpiamos, ¿vale? Mira Esto que mezcla todo, ¿vale? Lechuguita La salchicha Y la papa Me pica más el ají hoy, tío Está fuerte, está fuerte Hoy pica un poquito más el ají, ¿eh? Mmm Está bueno, ¿eh? Es la mejor, tío, veneno, pues Terminando ya por el final Hemos pedido nuestra agüita de maracuyá Ya está Espero que os haya gustado muy bien este vídeo Y os voy a proponer algo Si este vídeo lo apoyáis Lo compartís en todos lados Y llega ¿A cuánto, Mario? A 40.000 likes A 40.000 likes Os juro que vengo aquí De 5 de la tarde A 4 de la mañana Voy a estar ayudándola Y obviamente lo grabaremos, ¿no? ¿Qué opinas, señorito? Excelente 40.000 likes Y Kevin viene aquí A trabajar junto conmigo Y va a llegar Yo sé que va a llegar Y vamos a pasar Así que nada Espero que os haya gustado Por este vídeo A dejar like Y los vídeos MasterZan Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete!